No os conforméis a este cielo, sino transformaros por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta Vivimos en un tiempo donde hay dolor, violencia y corrupción y mucha destrucción Vivimos en un tiempo donde no existe el amor, a causa del pecado de esta generación Vivimos en un tiempo de persecución, en contra de la iglesia y la palabra del Señor Y es por eso que he querido con esta canción, iglesia no te invites y alza tu voz Y alza tu voz Mi deber es presentarme ante todos los oyentes Mi nombre es Pete Morales Y soy un residente, residente sí Igual que los creyentes de un reino celestial que viviremos para siempre Comienzo a explicarte brevemente la razón por la cual decidí escribir esta canción No era mi intención utilizar este género Pero musicalmente es lo que está escuchando un pueblo y un pueblo Un pueblo que se pierde por el ritmo y las secuencias creadas en un ambiente sin valor, sin sentido Y sin amor con la excusa que es mi vida y para mí es lo mejor y lo mejor Me da lástima escucharlo, es que no saben que es su vida Se la están quitando, es que no saben que es su vida No tienen sentido, no escuchan de Jesús Para ellos es su mento y sigo orando Por cada vida que se está desarrollando En este mundo que se está descarrilando Y aunque la iglesia la sigan rechazando El amor al prójimo seguirá perseverando Vivimos en un tiempo donde hay dolores, violencia y corrupción y mucha destrucción Vivimos en un tiempo donde no existe el amor A causa del pecado de esta generación Vivimos en un tiempo de persecución En contra de la iglesia y la palabra del Señor Y es por eso que te digo con esta canción Y el Señor no te quites Y el Santo vos Y el Santo vos Pueblo de Dios Que estás parado en la brecha Que te encuentras en el camino de la verdad y la vida Que resistes a las presiones de este mundo Aunque te pisoteen Te rechacen De señal Acuérdate de las promesas de Jesús Acuérdate del sacrificio de amor en la cruz No temas No desmayes Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas Iglesia no calles Iglesia levántate Iglesia alza tu voz Alza tu voz Alza tu voz Alza tu voz Muchos nos pisotean Otros ni nos aceptan Nos tindan de hipógetas Somos fóbicos y cestas Critican las iglesias Critican sus fallas Critican las ofrendas Y critican las faldas Yeah Y reconozco Que no somos perfectos Y que dentro de la iglesia Existen mil defectos ¿Quién dijo Que existiría alguno bueno? Por eso seguimos al poderoso y perfecto Iglesia Mantente firme Recuerda las promesas del Señor Y no te quites Recuerda el sacrificio de amor en la cruz Recuerda que por gracia viviremos para siempre con Jesús Y escudriña la palabra de Dios No dejes que la maldad te robe el amor No te dejes engañar en la fantasía Vendrán falsos profetas Eso lo dice la Biblia Unámonos Pueblo creyente afuera Hay una generación que se pierde Una generación que necesita amor Una generación ¿Quién necesita Dios? Amor Vivimos en un tiempo donde hay dolor Violencia y corrupción Y mucha destrucción Vivimos en un tiempo donde no existe el amor A causa del pecado de esta generación Vivimos en un tiempo de persecución En contra de iglesia y la palabra del Señor Es por eso que he venido Con esta canción Iglesia no te quites Y el santo vos Si al santo vos Es por eso que he venido No cajes iglesia No te quites Y el santo vos Mi morales En mi estudio Mi intención con esta canción Era motivar Para tú y yo Poder más vidas impactar Iglesia En nuestro tiempo Iglesia No calles Iglesia, besa tu voz